Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al curso de fotografía callejera, cómo observar la calle. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy te voy a dar 5 consejos para esto de la fotografía callejera. El consejo número 1. Ten claro qué es lo que quieres fotografiar. No puedes salir a la calle como si fueras un soldado con una metralleta a disparar a todo lo que se menea. Ten claro qué fotografía te puede gustar. Ten claro qué fotografía puede gustar al que la visualice. Tienes que saber qué es lo que quieres. Tener ideas. Pensar y saber qué tipo de fotografía puede ser algo más potente. Quédate con esta frase, amigo. Si sabes qué es lo que estás buscando, te será mucho más fácil encontrarlo. Busca y encuentra a ese tipo de gente que puede dar un poquito de sabor a tu fotografía. Alguien que sea diferente. Alguien que se esté comportando diferente en la calle. Y una vez que lo encuentres, mira a su alrededor a ver si hay algo con lo que le puedas contrastar. Una señal de tráfico, otra señora que viene por ahí, un señor con un bocadillo. Cuando encuentres a alguien diferente, mira alrededor. Consejo número 2. Practica tanto que se convierta en un acto instintivo. Sí, esto es como el boxeo. Estos boxeadores que todos los días pegan 12.000 puñetazos con la izquierda y 12.000 con la derecha. Y luego cuando se suben al ring, pues le es mucho más fácil encontrar el hueco donde tiene que clavar su puño. Pues nosotros igual. Tenemos que practicar tanto que el consejo número 1 lo vamos a ver muchísimo más fácil. Que no va a ser muchísimo más fácil encontrar la escena que sea potente y digna de fotografiar. Porque nosotros fotografiamos. Nosotros no echamos fotos. Miguel, Miguel, échame una foto. Tírame una foto. Tírame una foto. Me tira una piedra. Nosotros fotografiamos. Si practicas mucho, te vas a convertir en invisible. Que es esencial en este tipo de fotografía. Y la invisibilidad, amigo, empieza por la bolsa o bolso donde lleves tu cámara de fotos. Si llevas un bolso o una bolsa típica de una cámara de fotos que te pone Canon, Nikon, Fujifilm, vas a ser menos invisible que si llevas una que ponga Autoservicios Hermanos Martínez Gutiérrez. También la invisibilidad. Contacto visual con la escena. Tú tienes que saber la escena que tienes que fotografiar, pero no mires fijamente a nadie que pertenezca a esa escena. Esencial, amigo. En cuanto te ve la gente que te vas acercando y que vienes con una cámara de fotos, ya has perdido la escena. Hazte invisible, amigo. Y eso empezamos por la bolsa o bolso donde lleves tu cámara de fotos. Consejo número 3. Anda, anda y estrecha el alma. Tienes que andar mucho. Andar, andar y andar. No queda otro. Tienes que andar. Y para eso tienes que llevar ropa cómoda, zapatillas cómoda, andar, andar, andar y andar. No queda otra. Para encontrar distintas escenas, lo que tienes que hacer es andar, andar y andar. No te queda otra. Te lo digo otra vez. Para encontrar buenas escenas, lo único que tienes que hacer es andar, andar y andar. No te queda otra, amigo. Y para andar, lo que necesitamos son zapatillas cómodas, ropa cómoda. Anda por donde te dé la gana. Yo muchas veces cuando entro o salgo de trabajar, cojo caminos distintos para encontrarme escenas y gente distinta. Que esto no es el show de Truman, de encontrarte siempre la misma gente en el mismo lado. Tú anda, anda y anda. Botella de agua y plátano. Consejo número 4. Lo podemos haber metido en el 3, pero lo he metido en el 4. Sal de tu zona de confort. Es que yo solo fotografío en la plaza de España. Es que la calle Velázquez para mí es muy importante mi fotografía porque siempre encuentro al típico que va con traje y... No, no. Es que en la piscina los tipos que saltan es que tengo una pared, que hay un graffiti que me mola a mí todos los días. Que está muy bien. Sal de esa zona también un poquito. Date una vueltecita. Si eres de la calle Velázquez, vete a la plaza de España. Viaja un poquito. Y en cuantito viajes, coge tu cámara de fotos y fotografía. Fotografía. No eches fotos. Miguel, échame una foto. Fotografía. O sea, cosas distintas. Lo bueno y bonito en este tipo de fotografía es encontrar escenas allá donde vas, amigo. Jate ya de la calle Velázquez. Consejo número 5. Ten otro hobby. Fotografiar está bien, pero cualquier otro hobby te puede dar muchísimas ideas. La música, el cine. Vaya por Dios, el cine las ideas que nos da para fotografiar. Al lorito. Al lorito el cine, las ideas que nos da de composición y las ideas que nos da de cómo encontrar escenas en la calle. La pintura. Bárbaro. La pintura es una fuente de inspiración bárbara. Los cómics. Mortadelo y Filemón. Lo he dicho 80 millones de veces. No hay otro tipo que me haya inspirado más en mi fotografía que el señor Ibáñez. No solo haz fotografías, sino consume más fotografías. También es un hobby consumir la fotografía. ¿De otro? No, cómprate un libro. Pimpón. Y hablando de Pimpón. Y bueno, y porque hemos retomado el canal de cómo observar la calle. Después de un año te voy a hacer una oferta para que adquieras Pimpón con un 20% de descuento. Y si encima vives en España, te regalo los gastos de envío. Dentro de mi página miguelitor.net, veis en la derecha del menú una página que se llama Shop. Shop, pues vemos aquí que Shop, bueno, pues está la cubierta del libro y que vale 35 euros. Pues clicamos ahí. Dentro de esta página vemos que vale 35 pavos, como os acabo de decir, y que si quieres que te firme el libro, pues lo añadimos al carro. Te voy a enseñar cómo te puedes ahorrar el 20% de descuento y los gastos de envío. Luego, clicamos en la página y vemos que el libro vale 35 pavazos y que los gastos de envío vale 10 euros. Total son 45 euros. Que ojo, es un dinero importante, pero no lo es tanto si adquieres una obra de arte, que lo sepas. Pues te voy a enseñar cómo te puedes ahorrar algo de dinero. Veis aquí que pone Enter Promote Code. Mete un código descuento. Pues clicas ahí y pones el nombre de mi santa madre. Vale, Pilar, y lo aplicas. ¡Tachán! Y vemos cómo con el nombre de Pilar te ahorra nada menos que el 20%, 7 eurazos. Pero ahí no es todo. Ahí no es todo. Vives en España, puedes recibir paquetería en España, pues entonces te puedes ahorrar esos 10 euros de gastos de envío. ¿Cómo? Pues en vez de aquí que pone Andorra o que podría haber puesto cualquier otro país, clicas ahí y ponemos aquí Spain, que es como se dice España en inglés, Spain. La región, la que quieras. Andalucía, que es la primera. ¡Tachán! Y vemos que es gratuito el gasto. Total de 45 euros. Que te hubiera costado, ping pong, ojo, un dinero interesante, pero no tanto. Para ser una obra de arte, pagas 28 euros. ¡Nada más! ¡Nada más! Desde hoy, 30 de septiembre de 2019, que es el cumpleaños de mi santa madre, Pilar, hasta el día 12 de octubre de 2019, que es el día de mi santa madre, Pilar, es el día de la hispanidad, te ahorra nada menos que 17 eurazos por la adquisición del libro ping pong. Nada más, muchísimas gracias por estar otro día con nosotros, bueno, con nosotros, conmigo, en el curso de fotografía callejera, cómo observar la calle. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y ya sabéis, ¡Ch, ch, a darle duro!